Hola, muy buenas, saludos, en el que va a ser el tercer día de camino para la Hermandad del Rocío de los Palacios. Saludos cordiales desde la dehesa abajo, desde Colina, donde ha pasado esta segunda noche nuestra hermandad, nuestros peregrinos que, a falta de algunos minutos para las nueve de la mañana, pues ya se encuentran preparando todos los avíos, se encuentran enganchando los charrées, para retomar de nuevo el camino hasta la aldea, un camino que en el día de hoy, pues les va, a dejar, llegada la tarde, en la finca La Mata. Pero antes de llegar a ese punto final de hoy, pues vamos a vivir muchas cosas, muchos momentos esperados de este camino de 2017, y tal y como está previsto en el itinerario, en el recorrido, en los pasos de la Hermandad Palaciega, pues a media mañana, en torno a las doce y media aproximadamente, la Hermandad del Rocío de los Palacios hará su paso por el vado del Quema. Luego se dirigirá, claro está, hasta Villa Manrique, donde la Hermandad se presentará, todavía tenemos los recuerdos del pasado año, año de lluvias, pero años de momentos muy emotivos y también fueron allí en Villa Manrique. Nosotros, un año más, pues les invitamos a que sigan el camino del Rocío de los Palacios a través de televisión, los palacios, a través de la televisión municipal de nuestro pueblo, y que acompañen así, de esta manera, a nuestros rocieros y rocieras. La Hora de la Sicily La Hora de la Cala Madre de Dios, la Hora de la trazer Y que concede desde el Rocío tu pleno y tu favor, a todos los que solicitan tu protección, escucha la oración que con confianza te dirigimos al comenzar este día, y presenta alante tu Hijo Jesús, el Pastorcito Divino. Madre de misericordia, rocío de nuestros amores, reina de nuestros corazones, a ti te consagramos este día todo lo que somos y te entregamos nuestras vidas, nuestras alegrías y nuestros sacrificios. Concédenos paz y prosperidad a nuestra hermandad y a nuestro pueblo. Todo lo que somos y tenemos lo ponemos bajo tu protección. Madre del rocío, bajo tu protección ponemos a nuestras familias, a nuestra hermandad, a nuestra parroquia y a nuestro pueblo. Tú que eres vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Blanca paloma del cielo, que nos acoge siempre con ojos de madre, con tu ejemplo e intersección, queremos ser generosos a lo largo de toda nuestra peregrinación. Atentos siempre a los que necesitan de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de las marismas, quédate con nosotros y acompáñanos en esta peregrinación, para que escuchándonos unos a otros y a la luz de la palabra de Dios, sepamos descubrir el camino que llega hasta ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Virgen del Rocío, al comenzar el nuevo día te pedimos nos ayudes en nuestro caminar, nos libres de todo mal y de todo peligro. Que sean buenas nuestras palabras y nuestros sentimientos, que sean buenas nuestras acciones y nuestro corazón. Que en este día sembremos paz, solidaridad, amistad, amor, fraternidad, entre todos los hermanos. Y que cuando se ponga el sol y llegue de nuevo la noche, podamos dar gracias por todo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Viva la reina de Rocío, viva el pastorcito divino, viva la reina de las marismas, viva los peregrinos de los palacios, viva los carreteros, que viva la Madre de Dios, viva. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en carrusas también tú eres de los que nos falta no se le faltábamos te gusta estar aquí y además me gusta especialmente suelo venir a esto porque me llama a venir a ver a la virgen al rezar con la virgen y a vivir estos momentos con la virgen es lo que me trae a mí aquí al camino más que la verdad que no lo sé unos buenos pocos buenos pocos pero que no sé decirte pero esto es lo que hago lo que es aprovechar estos momentos de oración con la virgen de todos modos manuel desde aquí se viven y se ven muchas muchos momentos especiales por supuesto que sí aquí en torno a esta carreta veo yo de los años que estoy viniendo que se acumulan una cantidad de sentimientos de necesidades que vivimos de necesidades que se viven en nuestra familia que el hecho de ir juntos en tanta gente alrededor de la carreta te da la posibilidad de compartirlo con los demás eso es una cosa que es una suerte el poder el poder experimentar eso el poder experimentar cómo se vive y se participa de las necesidades de todos los que venimos con qué personas que tú recuerdes que te hayan dejado huella en estos años de caminar al rocío ha compartido tú esos ratos de carreta porque claro nos acordamos mucho lo echamos de menos eso sí hombre hoy precisamente lo hemos estado comentando con adelina hace un rato que ha querido traérselo para acá pero no quería él no que se echa en falta por supuesto una pieza más de la carreta prácticamente que este año falta y yo la verdad han sido muchos momentos con distintas personas y en distintas situaciones y a mí lo que me construye me satisface y me da una sensación entrañable es el poder haber compartido con mucha gente distintas necesidades de de enfermedad de necesidad en sus casas de parte de trabajo de todo se comunica esto esto porque lo mismo que se le comunica a la virgen el que va al lado tuyo también participa de eso y eso es un don que tiene los cristianos la iglesia y los peregrinos se va uno cuando termina el camino y su destino y se encuentra con la virgen se va uno reconfortado y vuelve uno a casa mejor hombre te va con la satisfacción de que lo que traía para ponerlo en manos de la virgen se lo ha dejado y como la virgen una madre buena siempre satisface a sus hijos pues te va con la garantía de que va a hacer todo lo posible porque por atender esa necesidad que tú ha puesto en sus manos y eso es un descanso después a la hora de volver a ver que esto puede pasar con lo que tú ha llevado tu necesidad que le ha llevado a ella además de peregrinos fiel cuando te lo permiten las circunstancias tú eres también un gran colaborador con la hermandad te gusta estar en lo que la hermandad te pide sí bueno lo que se puede hacer lo que se puede ayudar dentro de lo que uno puede realizar pues sí igual que se me pide colaborar a la hora de hacer el boletín a la hora de ayudar a la fin en lo que se me pida siempre cuando yo pueda responder estoy disponible porque es un servicio que hay que hacer también entre todos tenemos que sacar esto adelante tú perteneces además a una junta de gobierno como la como es la de la hermandad sacramental de las nieves y entiendes y conoces mejor de que nadie la responsabilidad que es estar en una junta de gobierno y por ejemplo durante todos estos días llevar a tantas personas esto es un trabajo que yo yo estaría temeroso que me correspondiera a mí porque la verdad tener que atender y tener que cubrir todo lo que genera esto una peregrinación de este tipo con tantísima gente con los distintos inconvenientes que se surgen y todo eso yo hasta tiemblo si tuviera que hacerlo lo ve una responsabilidad enorme para las personas que y yo lo admiro te dejamos muchas gracias por atendernos este ratito y buen camino muy bien igualmente vamos a disfrutar de bueno pues ya estamos situados estamos ubicados como como lo están muchos palaciegos aquí en el vado esperando a nuestra hermandad ahora mismo hace su paso por el quema la hermandad de puentes en il y estampas parecidas a estas son las que vamos a ver a continuación pero claro con nuestra gente con con nuestros amigos con nuestros familiares con nuestros vecinos y en momentos en los que no nos van a nacer esas emociones y esos sentimientos que produce también este instante del camino que nos van a nacer esas emociones y esos sentimientos que nos van a ir a la hermandad de puentes en los que nos van a ir a la hermandad de puentes vamos a hablar con molina a ver cómo le va el camino a caballo qué tal muy bien cómo vamos bien bien sos de calor porque se ha venido este año así pero bueno la verdad que la diferencia del año pasado y este enorme año pasado era impracticable anda por aquí pero este año bueno se va solventando una cervecita un hombro fresquito la verdad que muy bien de momento muy bien camino bien ahora esperando la hermandad que ya está ahí porque este momento es un momento en el que quieren vivir todos los hombres normal no el paso del quema me llama enrique yo creo que el día más importante son todos son todos porque el camino no siento todos todos tiene su momento especial pero este mano tiene la gente de los palacios para acompañando en el paso del quema y llama enrique pero bueno bien bien no te van a traer a nadie que tengas que bautizar bueno yo tendré que bautizar a alguien pero montado a caballo me ha costado trabajo mi cía viene ya está bautizada mi nietecito creo que me tengo que traer que quiero bautizarlo pero bueno para el año que viene todavía es pequeño y no hacemos el calor yo lo veo así a ver viene gente tú sabes que viene gente con los niños sujetitos muchos niños pero bueno yo tengo otra opinión y espero que sea un poquito más grande que le guste de verdad y entonces lo hagamos rociero como tiene que ser muchas gracias bueno lo hablaba ahora con molina que él mismo me ha comentado este año vienen de bebés y de niños al rocío isabel tú también te estrenas con tu niña y en el camino también nos estrenamos no vamos a hacer el camino completo porque consideramos que es demasiado pequeñita pero bueno un ratito hacia que vayas a momentos puntuales pues la vamos a traer para que vaya aprendiendo bien bueno los ratitos dejando porque claro tendrá que venir las cosas llorando pero bueno no se llama rocío no se llama valentina no le hemos puesto a rocío no porque como ya rocío lo tenemos año entero y con el canto y con todo y a valentina le gusta cantar no valentina se cansa nada más que cuando le canta nada más cuando le canto de casa el machote del grupo como se llama el machote del grupo marco 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 venía también ya la barriga y al año pasado la barriga de mamá y este año pues lo veo traído y lo veo yo mucho también parece que nací aquí parece que nadie aquí porque es que le encanta y entonces para ti este año tu camino está siendo muy diferente frente claro muy diferente cambiado o totalmente a venir en carro en un coche y hasta todo el día pendiente a él esperamos el súper bueno se está portando súper bien parece que no está sintiendo nada ni calor ni nada me deja que un guapo los rocieros de los palacios a a rocío chiquillo que fuerte está en el micro a rocío ya la conocemos la hemos visto con la tita mercedes ahora con su madre antes con su tita que estaba deseando de que de cogerla y hacer camino la niña la niña ha hecho un camino un trocito de camino ha salvado digamos de brazo en brazo porque la niña también tiene su hombre y pesa pesa la gordita eso moviendo las manitas y vamos a bailando cuantito que escucha la canta a todas las madres muy felices muy contentas de estar en el rocío y compartirlo con vuestros y un poco grande el bautizo y nosotros lo vamos a ver por cierto que las abuelas las abuelas que me dicen las abuelas hoy las abuelas que te digo yo mi nieta va a cantante que antes de hablar yo creo que va a cantar porque lo que está escuchando y que estamos locos perdidos necesitamos un babero yo necesito una manta y es la primera la primera nieta entonces imagínate y sabe cómo estamos en mi casa loco perdido con ella todo estamos vamos que dice mi medio es que mi nieta está preciosa es que está para comérsela digo pues sigue está muy linda que los hijos es lo que más duele pero cuando llegan los nietos también se vive de una manera muy especial si yo digo hay mis hijos y me dice mi chica mamá así que hace yo digo no ya tiene una que está está quitado el puesto digo la chica en la niña vamos y un rocío entonces diferente al tener la verdad hombre ya ha llegado yo cuando me ha dicho mi marta mamá ardomi yo dice mi mario ha saltado el sarre que por poco y te cae digo no me caigo yo como me va a caer con la fuerza que yo llevaba para ir a verla y cuando la ha visto de mira lo que pasa que musiquitita y sabe le cuesta dormir eso lo que decía tú no era nada más que se calla cuando se le canta te lo he dicho yo que con cantene niña mi nieta va a cantar antes de hablar digo por seguro porque es lo que me dice en el cielo rocío de la mañana en el cielo eres madre soberana y llega ya la hermandad del rocío de los palacios mientras que aquí esperábamos un grupo llega ya el grueso de la hermandad con la carreta el sin pecado con con los cantes por sevillanas como lo viene haciendo el camino la hermandad en el cielo y ahora Camino de la arena, camino de la arena, solita cuesta los pasos, de la ida y de la vuelta. A siempre ganas y si, a siempre ganas y si, a siempre ganas y si, a siempre ganas y si. No sé qué tiene mi pueblo cuando mi pueblo se va. Que no, que no, que no, no falte de nada. Que no, que no, que no, no falte de nada. Ya no quiero más vino que se suba la cabeza, ya no quiero más vino que se suba la cabeza. Por eso dame el búscalo, dame el búscalo, que me muero de sed. Dame el búscalo, no se vaya a caer. ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ...que no se paren las ruedas, tú no has visto los caminos... ...tú no has visto las arenas, que tú no has visto los palacios... ...cuando pasas por el demás... ...vamos, vamos... ...pues ya estamos preparados, estamos situados... ...estamos ubicados para vivir uno de los momentos... ...uno de los momentos más esperados y emotivos... ...para nuestro rociero... ...que con este colorido... ...este colorido y esa alegría es la que van a poner hoy aquí en el quema. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Salve, Madre, en la tierra de mis amores, te saluda los santos, se alza el amor, reina de nuestras almas, flor de las flores. Muestra a ti, de tu gloria, los resplandores, que en el cielo tan solo te aman, mejor. Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida le empare. Madre de Dios, Madre mía, Madre mía. Madre de Dios, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Y ya está. En el bordán del Rocío yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y y y y y y y Pero un hermano quiere patria, no quiere patria. Mira, en el Jordán del Rocío yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Un vídeo. Hazle un vídeo, mismo. Venga, que la va a grabar. Blanca, en el Jordán del Rocío yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el Jordán del Rocío yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Vamos! Ese de menos tuvo que tú le dabas, compadre, el sentimiento y el son, que tú le dabas, compadre, el sentimiento y el son. Amigos, ya no te escucho cantar, ya miraba en el sendero que te ha ido a caminar a la carisma del cielo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espectacular. Gracias. 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 Felicidad. Unos minutos. Unos minutos. Unos minutos. Unos minutos.